Esta madrugada elementos de la Dirección Policial de Investigación le dieron captura en el occidente del país a José Raúl Amaya, solicitado en extradición por Estados Unidos por suponerlo cómplice en el tráfico de drogas para ese país. La Policía Nacional, haciendo un trabajo de búsqueda, localización, seguimiento y captura, ha logrado la detención de un extraditable. Se trata del señor José Raúl Amaya Argueta. Se menciona que forma parte de la estructura del narcotráfico de la familia Valle. Él ha sido detenida en las últimas horas en el occidente de nuestro país, específicamente en la comunidad del Porvenir, próximo al espíritu y a la entrada Copán. Luego de ser trasladado a la capital, el extraditable fue presentado a audiencia informativa ante un juez natural quien le dictó prisión preventiva. Esta primera audiencia, como en los demás casos, es una audiencia informativa donde se le ha dado a conocer los cargos que en un primer momento han sido señalados en la documentación de extradición que ha sido enviada de manera oficial y se ha dictado por parte del juez de extradición el arresto preventivo, mismo que deberá ser cumplido en el primer batallón de infantería. Y también se ha dado la lectura de los derechos que le asisten al señor Amaya Argueta y seguidamente se ha señalado igualmente un plazo de hasta el 15 de octubre para que el gobierno de los Estados Unidos haga llegar todos los elementos de prueba debidamente traducidos sobre los cargos que se le están imputando en ese estado. Las autoridades de Fusina aseguran que las órdenes de captura que llegan a este órgano de seguridad son ejecutadas casi en su totalidad, con la mayor rapidez posible. La Fuerza de Seguridad Internacional Nacional Fusina siempre está llevando a cabo estas operaciones orientadas a ejecutar en un 100% las órdenes de captura que llegan a la base de datos. Así que ya se tienen un total de 4.927 órdenes de captura ejecutadas a la fecha. Me estoy refiriendo desde el 28 de enero hasta el día de hoy. El imputado se presentará a una segunda audiencia el 19 de octubre, mientras tanto guarda prisión en el primer batallón de infantería. Hasta el momento se desconoce cuándo será extraditado el imputado, pero con él serían nueve los que han sido extraditados a Estados Unidos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Efer Guevara, les informó Isabel Torres.